Mi nombre es Camila González y esta tesis se titula el uso de sensores virtuales para la predicción del grado de conchado en chocolate. Este proyecto se hizo en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Compañía Nacional de Chocolates. El proceso de conchado es uno de los procesos más extensos y más importantes dentro del proceso de manufactura del chocolate, ya que es en este proceso en donde se desarrollan las características de sabor y textura del chocolate. Dans 2014 propone el uso de un indicador de la calidad sensorial de chocolate, el cual llamo grado de conchado. El grado de conchado relaciona la concentración de dos compuestos volátiles, tetrametilpiracina y benzaldehido, los cuales usualmente se obtienen por medio de cromatografía de gases acoplada en la espectrometría de masas. En este estudio, los autores encontraron que a un mayor tiempo de conchado se obtiene una disminución en la concentración de estos compuestos volátiles, lo cual se traduce en una mejora en los atributos sensoriales del producto. En este sentido, un alto conchindigrí significa en términos sensoriales un sabor al chocolate armonioso e intenso y en términos reológicos, buenas propiedades de flujo y una consistencia fina en el chocolate. Finalmente, en términos analíticos, va a significar una homogenización de sabor que es analíticamente medible. Conociendo entonces la importancia del grado de conchado como indicador de la calidad sensorial del chocolate, lo que se propone durante esta tesis es un monitoreo en línea de este grado de conchado para así poder tener un monitoreo constante del proceso, obtener tiempos de procesos óptimos y mejorar la toma de decisiones. El objetivo de esta tesis es desarrollar un sensor virtual basado en un modelo semifísico de base fenomenológica para seguir la evolución en línea del grado de conchado en chocolate como indicador de la calidad final. Para la estimación del grado de conchado se propone entonces un estimador de horizonte móvil basado en un problema de optimización, el cual está sujeto a la estructura de un modelo que se desarrolló previamente para el proceso de conchado, el cual como vemos relaciona la concentración de esos dos compuestos volátiles para que nos van a servir para calcular el grado de conchado. De esta manera entonces tenemos el modelo, el estimado de horizonte móvil, el cual nos va a permitir estimar la concentración de compuestos volátiles y la viscosidad y conociendo esta concentración de compuestos volátiles vamos a poder estimar el grado de conchado. Como principal resultado de este trabajo tenemos la estimación en línea del grado de conchado y de la viscosidad del chocolate. Recordemos que el grado de conchado es un indicador de la calidad sensorial y la viscosidad es un indicador de la calidad radiológica y adicionalmente esta estimación se realizó solamente teniendo en cuenta dos variables medias en el proceso que son de fácil medición, las cuales fueron temperatura de chocolate y humedad en el equipo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.